Casi siempre, a veces, la única oportunidad que tendrás de ganar en Gears of War, jugando en modo matchmaking, es siempre tratar de ver la forma de que cuando tú vayas a llegar, nunca te descubran que te vienes acercando o que estás cerca de ellos, es decir, agarrarlos un poco distraídos, o un poco con la escopeta al lado, no con la escopeta de frente. Cuando tú vienes con un golpe de frente, desafortunadamente, lo que es el wifi, o el internet de ellos, o el tuyo, siempre sale prevaleciendo de la manera en la que cualquiera que sea más fuerte, va a pegar el tiro más rápido, y si pegar el tiro más rápido y el wifi material es más fuerte y tiene menos lag, vas a morir tú primero, aunque tú le hayas tirado un balazo. Eso está comprobado, tú le tiras un balazo, y si él te ve de cerca, y tú le tiras primero el balazo, tú vas a hacer un 78%, un 60%, un 88%, pero el balazo que te tire va a ser 100%, eso es el retardo en lo que tarda en llegar. Tu disparo al sistema, y el disparo de él, en que tarda en llegar al sistema, y la mierda de Gears of War 4 lo retrata como, ¿tuviste 84%? Ah, pero no es tu internet, es que es su puntería mala, así que tienes 84% en un tiro, y así mientras más retardo tienes, más te vas dando cuenta que es una mierda, porque, coño, 6 balazos, y en uno 10%, en otro 30%, y en otro 80%, y dices, coño de su madre, un balazo en la gara, y eso, y 30%? Y te das cuenta que, es un retraso muy grande, con el internet tuyo, al menos en el internet mío está muy malo, pero bueno, entonces, como ejemplo, les diría ahora, que cada vez que la vez que he ganado un poquito más, he tenido mejor puntuación, que siempre trato de buscar la forma de darme cuenta que es lo que pasa, siempre me estoy dando cuenta de las cosas, y eso, me doy cuenta que siempre es mejor llegarles un poco distraído, hacerles un poco de wild bones, para que no sepan como le llegó, o agarrarle de lejos, para si le vas a tirar 3 disparos, y el que esté en una pared, le lleguen los 3 disparos, en lugar de acercarte, porque tú le tiras uno, él voltea y te dispara y te mata de uno, pero tú no lo matas, o de otra forma, si tú no te acercas lo suficiente, para tú matarlo, aunque tengas un retraso muy malo, tienes que estar cerca, 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 es decir, la espalda de él, para que tu disparo salga primero, no sé por qué, pero así es, entonces, Gears of War me saca un poco de decepción, porque cada vez que juego el juego, soy bueno, pero, coño, siempre todo depende del Wi-Fi, todo, todo, decepciones del Wi-Fi, eso es lo que es, no decepciones de internet, decepciones del Gears of War, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!